¡Vamos! La mayor ambición que yo tengo en la vida es así Limpia y pura, es así La mejor ilusión que me brota del alma es así Clara y firme, siempre así Yo quisiera tenerlo con ella y a quien en el nacer Ese don que me va a hacer vencer, esa fuerza de hacerse creer Un compendio de cosas sublimes para convencer Yo quisiera tenerme adentro de todo mi ser Y esta es la mejor salsa que ha dado Puerto Rico ¡Rico! ¡Chipún! ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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